Muñeca, soy yo Raffi, déjame expresarte esta noche las ganas que tengo, ando con Cristian la Melodía, te sientes sola llámame, y con el Big Manuel, que a la hora que tu me llames yo vengo, esto es el Big Jerry y yo, Cristian, Cristian la Melodía, el Big Manuel, y Raffi que vale lo que pese moro. Déjame saciar esta noche las ganas que tengo, ando con el Big Jerry, si me llamas a la nueva, a las diez, a las once, a las doce, yo vengo, quisiera hacerte el amor, como nunca te lo ha hecho, y por el tanto el calor, y una palabra más de que no pierdas de los textos, hoy quiero hacerte el amor, como nunca te lo ha hecho, y por el tanto el calor, Tú eres la única mujer que me hace sentirse a mi vida. No te voy a perder lo delicado de este asunto, yo siempre ando buscando la manera de estar juntos, que siempre te tengo presente, que no te voy a ver yo por tu padre la gente. No te voy a perder por ninguna batonera de la calle, voy a tener que cubrirle esos detalles esta vez, yo quiero que me amasalle, y te pido que te caes, me demore, horas, minutos y segundos, horas, minutos y segundos, Pero tú para mí, eres lo único que existe en este mundo. Déjame saciar esta noche las ganas que tengo, si me llamas a la nueva, a las diez, a las once, a las doce, yo vengo, quisiera hacerte el amor, como nunca te lo ha hecho, y por el tanto el calor, y una palabra más de que no pierdas de los textos, hoy quiero hacerte el amor, como nunca te lo ha hecho, Y por el tanto el calor, tú eres la única mujer que me hace sentirse a mi ofrecho. Yo entas y siento que cada veces me demoro, pero haciendo del amor, como te gusta, te demoro, en la cama te aboto, como una mujer anera, es por eso que me lo confías y siempre me celas tranquila, si tú sabes que yo soy el tuyo, ma, no dejes que te domine el orgullo, sé que hay muchos burbullos, y con mis daños, pero a finales, eres la que bebes con mi planeadera. Y con mi relación hagamos algo distinto, no quiero que en mi vida se tome un laberinto, déjeme hacerle el amor y llevarle al tinto, bingo, pasemos el lunes y terminemos el lunes, pero te lo quiero, cuerpo sobre cuerpo, pelo contra pelo, a mi si yo te quiero. Es que lo suyo y lo mío en la cama es un duelo, la voy a llevar hasta el cielo, siempre como mi mano se desplaza, lo que me tiene chante, es un durable, esto es paso a paso, esto aquí no es un bailambre, con esa cara ya que no quiero hacer con mi cable. Dejame saciar esta noche la ganas que tengo, si me llamas a la nueva, la ancieza a las once, a las dos de yo vengo, quisiera suerte el amor, como nunca te lo ha hecho, y puedo dejarte el calor, para la mamá y de hotel de los hechos. Hoy quiero hacerte el amor, porque nunca te lo han hecho Y tú me gustas el calor, tú eres la única mujer que me hace sentir satisfecho Esta colaboración va dedicada a todas aquellas personas Que aún mantienen viva la fe, al igual que yo Y sienten que mi manera nos acompaña Tíralo, baby, con esto quiero que sepas que donde quiera que estés Tu música va a seguir sonando en nuestros corazones Aunque te guste y aunque te duela, mejor pasar a la escuela Para ti, yo nada, yo estoy aquí